Pam and Tommy. Esta miniserie viene de la mano de Craig Gillisby, quien ya es todo un experto en hacer comedia del escándalo, como bien demostró en I, Tonya. ¡Qué nivel de inglés, rey! El ojo del público estuvo y está centrado en la transformación de Lily James en Pamela Anderson. Por otro lado, algo más reconocible está Sebastian Stan, quien ya aparecía en I, Tonya, y que aquí podría saltar esta vena tan cómica que le hemos podido ver en la saga de Marvel. También están Seth Rogen y Nick Offerman, quienes darán vida a los dos hombres que entraron a la casa de Pamela Anderson y Tommy Lee y descubrieron los vídeos personales de la pareja. Aquí la comedia se mantendrá, pero pasará a un segundo plano cuando estalle el caso del escándalo sexual que mantuvo en un infierno a Pamela Anderson y al baterista de Motley Crue. Pero vayamos a fondo en lo que realmente ocurrió. 1994. Tommy Lee, recién divorciado de la actriz Heather Locklear, conoció a Pamela Anderson en una fiesta de fin de año en el Club Sanctuary, lugar del que Anderson era en parte dueña. El baterista recibió un trago de parte de ella y decidió acercarse. Ambos se casaron en una playa de Cancún tan solo 96 horas después de haberse conocido. Poco después, la pareja, que se mudó a vivir juntas, decidió grabar una cinta en la que se les veía manteniendo relaciones sexuales durante su luna de miel. Esta cinta se guardó en una caja de seguridad en el garage de su hogar. En primavera de 1995, Pam y Tommy renovaron su mansión de Malibú mientras bebían martinis, holgazaneaban en la piscina y exigían cosas cada vez más ridículas a sus trabajadores. Al parecer, el matrimonio era insoportable e imposible de complacer. En determinado momento, la pareja contrató a varios empleados y se negaron a pagar por el trabajo que ya se había hecho en la casa, lo que enfureció a los anteriores trabajadores, entre ellos al electricista Rand Gauthier. A él ni siquiera le importaba conseguir los 20 mil dólares que Pam y Tommy le debían, solo quería recuperar sus herramientas e irse. Pero al ir a buscarlas, el baterista lo había encontrado y apuntado con un arma y le exigió que se marchara. Fue por eso que Gauthier quiso vengarse de la pareja robándole su caja fuerte del garage, que sabía que estaba repleta de cosas de valor impensado. Para eso, espió la casa durante meses, consiguió desconectar las cámaras de seguridad y una vez adentro, agarró la caja y se la llevó con ayuda de una carretilla de remolque. Cuando Gauthier abrió la caja, supo que había dado con una cinta comprometida de la pareja. La llevó al estudio porno donde había estado trabajando previamente y la compartió con el dueño. No fue fácil para él distribuirla, ya que muchas compañías no aceptaban la cinta sin el consentimiento por parte de Lee y Anderson. Así fue como decidió crear una página web en la que pedía dinero a la gente a cambio de una copia de la grabación. Otros hombres que estaban involucrados en el acuerdo empezaron a vender más copias de la cinta y, pocos meses después, el Daily Mail mencionó su existencia en un artículo, momento en el que la pareja se dio cuenta del hurto y la filtración. Habían pasado dos meses desde el robo. Tras el descubrimiento, Lee contrató detectives privados para que dieran con la persona responsable. Lo que no hizo sino incrementar las ganas de la gente de ver la cinta. Una web porno llamada Club Love reprodujo la grabación durante cinco horas sin parar. Para entonces, todo el mundo en Hollywood había visto el sex tape que llegaría a venderse en VHS y DVD. Anderson y Lee demandaron al distribuidor de Internet Entertainment Group. ¡Qué nivel de inglés, rey! Pero poco pudieron hacer para impedir que el video fuera público. Pam & Tommy puede presumir ser la primera ficción en mostrar qué pasó detrás del primer video viral de la historia de Internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!